Les digo que los niños la mantienen bien ocupado Se les atoran los juguetes Es lo que voy a tocar de aquí Un M&M Un M&M atorado ahí en el En el toilet Se me quebró la mano al M&M Fijes que es el problema Los niños echan cosas y nos mantienen ocupaditas Así de que ahorita le mando una foto a la dueña Así que me dijo que le mandara foto Este tornillo está muy dañado No quiere salir Vamos a ver si lo podemos sacar Vamos a ver si lo podemos sacar Así es mi gente Pues aquí andamos echándole muchas ganas a los trabajos No se creen mucho de la gente que les dice que nomás andan a las redes sociales No Las redes sociales es un pasatiempo nada más para mí Yo no vivo de las redes sociales Y si a mí la gente no me llama para trabajar Se me acaba el trabajo Porque este es mi negocio No sea ahí mala leche la raza que anda diciendo que ya nomás me dedico a las redes sociales Nada que ver mis amigos A las redes sociales Nunca me voy a dedicar jamás Porque las redes sociales se pueden terminar de un día para otro Y para qué andar con esos problemas mi gente Hay que no ser así Hay que decir la verdad por allá A la gente verdad Por eso hago estos videos Para que Miren que llegamos aquí En frío Nada más que esta plancha está dañada Es el gran detalle Ay cabrón me cae Dar un Un calambre aquí Ya ya está muy viejo Miren Vamos a ponerle el mismo tornillo Porque Pues no queda de otra Está dañada Pero pues Así es O sea Lo que está dañada es la Es la base La base es la que está dañada Necesita una base nueva Pero pues La señora dice que Que todavía aguanta Bueno Yo trabajo con Lo que dice la señora Simplemente Yo les digo la verdad Y así ellos Deciden No Que yo esté haciendo mal trabajo Simplemente Yo les Les digo Les digo Lo que está pasando Y así ellos Deciden dejarla así Pues es Es banca de ellos Esta base Está muy mal Tienes que rellenarla De cera A los lados Para que no le quede Pero pues Allí está ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¡Suscríbete! ¿Qué le va a dar con el animado? No, ya le sacamos el juguete ¿Para el juguete? Ya le sacamos el juguete ¿Para dónde? ¿Sí, no? ¿Todo yo el rollo esta cosa? ¿Dónde? ¿Todo yo el rollo la roja? Si, ya, ya este mundo Deja, vamos a ver Bueno, mi gente Ya nomás pongo aquí La tata y haciendo un video Ya nomás pongo aquí La taza del baño Los tornillitos Ya que ahora esta Para que vuelva a funcionar Como estaba Bueno Ahí están, mi gente Cuídense mucho, chenayonas Gracias por ver Los videos del video Y aquí andamos trabajando No nos queda otra Ya saben que Eso de las redes sociales Para mí pues no es suficiente Para mantenerme Y aunque fuera suficiente Yo seguiría trabajando Porque las redes sociales De un día para otro Pueden terminar Y nos vamos a quedar Así como el Chinito Nomás milando Por eso hay que trabajar, mi gente Saluditos Bendiciones para todos ustedes Bendiciones para todos ustedes Bendiciones para todos ustedes